Sabemos muy bien que el fitness ya es parte de la vida de muchos de ustedes, o de nosotros por así decirlo. Ir al gimnasio ya es como una rutina, si no diaria, si por lo menos de una o dos veces por semana. Pero al gimnasio hay que vestirse de manera adecuada. O sea, no se puede uno vestir de una manera estrafalaria o de una manera inadecuada, de una manera en que pierda uno todo el estilo. Porque ustedes como estilócratas lo último que tienen que hacer es perder el estilo. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia. Me voy a permitir señalarles a ustedes algunos puntos que deben tomar muy en cuenta para la vestimenta que pueden y deben usar en un gimnasio para que no pierdan estilo. Bueno, en la ropa de gimnasio hay muchísimas novedades muy buenas. Aquí la tecnología se ha avanzado muchísimo porque el fitness es parte de la vida no nada más en México, en el mundo entero. De manera que los productores de zapatos y ropa para fitness y para gimnasio han sido muy inteligentes y han desarrollado nuevas tecnologías. Y no cometas el error de no comprar este tipo de prendas sino de llevar tu ropa vieja al gimnasio porque ya es ropa vieja. Eso se ve horrible, se ve fatal y no te hace tener ningún estilo sino por el contrario. Te hace que te rechacen por tu falta de estilo. Dos, evita los colores grises porque en los colores grises el sudor se permea y se ve mucho más fácilmente que en cualquier otro color. Y eso independientemente de que las prendas nuevas, las de alta tecnología, absorben el sudor y eliminan el color y el olor. Si tienes buen cuerpo, bueno, pues tienes razón en lucirlo. Pero si tienes buen cuerpo no uses camisas holgadas para ocultarlo. Por el contrario, usa camisas en tu talla pero que no sean demasiado ajustadas porque vas a acabar como un petulante, como un presumido que no viene al caso. Usa una prenda ajustada que permita que se vean bien tus musculatura. La puedas lucir de una manera decente, de una manera educada, no de una manera pretenciosa. Ahora, por el contrario, si estás gordito y lo que quieres en el fitness es perder esa gordura y esas llantitas, pues entonces no te pongas ropa ajustada. Ponte una ropa más amplia para que esos gorditos, esas llantitas se disimulen y se oculten con la holgura de la ropa. Y si eres muy delgado, no uses prendas demasiado amplias ni tampoco demasiado ajustadas porque si las usas muy ajustadas te vas a ver como palido, te vas a ver demasiado ajustado. Más bien usa prendas que te cubran bien, que te den un poco más de volumen pero que no te hagan ver que te queda grande la prenda. Simplemente que te den un poco más de volumen para que no te veas como un enclenque flaco. Ahora que ya lo saben, espero que sean siempre ustedes distinguidos y reconocidos en su gimnasio por ser los hombres con estilo. Si les gusta lo que dijimos, sean tan amables de compartirlo con sus amigos y en sus redes. Y por lo pronto les agradezco mucho su atención y les pido que nos veamos en la próxima. Gracias.